el canto y con la danza. Padre amado, ministra de tu palabra, tómame todo, toma mi boca, toma mis labios, sea tu hablando, prometo bendito Bajacó, desenmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito, por favor, siéntense hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Queilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y los puede usted descargar, página gozoipaz.mx y todo el material es gratuito y también recuerdo, yo no monetizo los videos de YouTube, puedes suscribirte y darle ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque voy a estar dando temas mucho, muy profundos. Voy a pasar a esta área del altar. La vara significa poder, bendición, bendito es el nombre de Yahweh. Avinu, Shevashamay, Yidgadashinja, Tavo Malhutteja. Venga a nosotros tu reino. Entonces la palabra Malhut es una palabra que pronunció Yahshua. Para nada es una palabra cabalística, para nada. Bueno, esta fiesta que es Yonteruá, vamos a hacer un repaso, pero vamos a reflexionar cosas interesantes hoy. Es la fiesta de la boda del Mesías. Hoy coincidió en este año, pues, con un Shabbat, con Rosjodis siempre, y es Yonteruá, la boda del Mesías. Quiero llevarlos a Filipenses, por favor. Vamos a ver Filipenses, en el capítulo 2, amados Sahín, por favor, búsquenlo, todos con gozo. Eso, Filipenses capítulo 2, el verso 6. Y vamos a ver que el eterno Yahweh es Yahshua. Yahshua es Yahweh. Hay muchos videos que ya tú tienes ahí, en los canales de Gozo y Paz, donde digo que Yahweh es Yahshua. Y bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Filipenses capítulo 2, eso es, verso 6, dice así. El cual, siendo en forma de Elojín, no estimó el ser igual a Elojín, como cosa que aferrarse. Aquí la traducción no es la más correcta, pero ahorita explico. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí sí está correcto totalmente. Y estando en la condición de hombre, el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, el madero. Por lo cual, Elojín también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor, el Adón, para Kabot, para gloria del Elohim Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De eso nos debemos de ocupar. Entonces, no es que él se quisiera comparar, la traducción es la más correcta del verso 7, o del verso C, que se quisiera comparar con Elohim. Él es Elohim, él es el Aleftab. Ahora, Yahshua, para todos los nuevecitos, y para los que ya tenemos tiempo, es un repaso. Yahshua es la palabra de Yahweh. Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Vamos a ver en Juan, por favor, el Evangelio, el Avesora, las nuevas buenas de salvación. Tú lo conociste como Evangelio de Juan. No pasa nada. En Juan, dice así, en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era la palabra. Ahí ponle palabra, no verbo. Palabra. Y la palabra era con Elohim. Y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Ahora, Yahweh tomó cuerpo o se encarnó para venir a morir por nuestros pecados. para los incrédulos. Para los incrédulos esto es locura y eso lo dice Pablo, Rav Shaul, porque es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Elohim. Entonces, Yahweh tomó cuerpo, se encarnó para venir a morir por nuestros pecados. El nombre Yahshua quiere decir Yahweh salva. Y estamos hablando de la salvación de vida eterna, pues. Por eso es el nombre sobre todo nombre. A ver, acabamos de leer en Filipenses capítulo 2 verso 6 al 12 que tiene un nombre sobre todo nombre. A ver, vamos a volverlo a leer por amor a los nuevecitos. Yo sé que hay miles de hermanos nuevecitos conectados ahora mismo y yo los bendigo mucho y les deseo lo mejor siempre en el nombre de nuestro don Yahshua, Hamashiach. Entonces, a ver, es Filipenses capítulo 2 en el verso 9 dice así, los espero para que lo busquen, Filipenses 2 verso 9 y antes de seguir, vean los videos, todas las enseñanzas, Yahshua es Elohim. Hay cantidad de citas. Bueno, dice Filipenses 2 9, por lo cual Elohim también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no es un nombre que sea sobre todo nombre, porque cualquier persona aquí en la tierra se llama Jesús. De hecho, yo conozco muchas personas que se llaman Jesús y los saludo en la calle y les digo, ¿cómo está usted, don Jesús? ¿Cómo le ha ido? Bien, doctor Palacios, etc. ¿Se dan cuenta? Eso no puede ser el nombre que es sobre todo nombre. Conozco personas que se llaman Jesús, que tienen buen nombre, buena reputación, me refiero, pero también conozco personas que tienen el nombre Jesús que son de lo peor. Entonces, no es el nombre sobre todo nombre. Hay un video que le titulé ¿Cuál es el nombre del Mesías? Anótenlo y búsquenlo después en el canal de YouTube Shalom 132. Y en el libro que yo les comenté hace ratito que puedes descargar gratis desde la página gozoypaz.mx ahí explico por qué es el nombre que es sobre todo nombre. Ya es la abreviación de Yahweh. Shua quiere decir salvación, salvación de Yahweh. Yahweh es mi salvación. Yahshua. Por eso su nombre es Yahshua. Cuando le dijo a Pablo a través del profeta le voy a mostrar cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre, su nombre no podía ser ni siquiera Yeshua porque Yeshua es un atributo de Yahshua. ¿Qué es eso? Roe Yeshua quiere decir salvación pero no es un nombre propio. De hecho no se puede llamar igual que Josué y el Joshua no, él es Yahshua. De hecho decimos Aleluya no decimos Aleluje o Aleluye decimos como eso es Aleluya Yahshua salva Yahweh salva. Entonces busquen ese video cuál es el nombre del Mesías y hay otro video que les recomiendo en este mismo canal Shalom 132 cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar ahí tú vas a encontrar cosas bien bonitas. Vamos estamos entonces en la fiesta de la boda del Mesías amados hermanos hermanas amigos amigas que están escuchando por primera vez enseñanzas de la Torah Efesios capítulo 5 en Efesios capítulo 5 verso 25 vamos a buscar Efesios 5 verso 25 voy a leer tal cual menos la palabra que no sea la correcta desde luego dice aquí es Efesios 5 25 maridos amada a vuestras mujeres así como Yahshua Hamashi amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella para santificarla o purificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a través de Yahshua él es la palabra él es la Torah viviente y aparte murió dio su sangre por nosotros murió y resucitó aleluya porque sin la resurrección de Yahshua Hamashia van a cediar nuestra fe pero él resucitó está vivo tanto que tú eso y yo los sentimos verdad en el corazón nadie llora al menos que sea por medio del Bajacodes para arrepentimiento porque hasta los paganos pueden llorar ante una imagen pero no 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 en la Biblia dice que la tristeza que según Elohim Dios como tú lo conociste produce arrepentimiento para salvación Shuv quiere decir regresar por eso decimos Teshuvah que quiere decir se traduce como arrepentimiento regresar a Elohim entonces el Eterno nos está recomendando amar a nuestras mujeres como Yahshua amó a la Keilah la palabra iglesia es una palabra española que viene de eclesia que significa asamblea y hay asamblea de telefonistas asamblea de trabajadores de la luz eléctrica pero cuando se dice Keilah no se está refiriendo a una asamblea de trabajadores sino se está refiriendo a una congregación valga redundancia de creyentes en Yahshua Hamashir ni siquiera lo he dicho ya la palabra sinagoga es la más adecuada sino Keilah ahora vamos a 1 Corintios por favor en 1 Corintios en el capítulo 6 y en el verso 20 1 Corintios 6 20 y esto que nunca se nos olvide amados hermanos preciosos hermanos preciosas en el eterno Yahshua que nunca se nos olvide 1 Corintios 6 20 dice así porque habéis sido comprados por precio exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Elohim todo es de Elohim todo nuestro espíritu nuestra alma nuestro cuerpo todo es de él no tenemos por qué pecar porque sería blasfemar totalmente el nombre de Yahweh ahora vamos a algo básico para los nuevecitos pero yo lo recuerdo todos los días Juan en el Evangelio para que se entienda por amor a los nuevecitos Juan 14 Yohanan 14 15 dice así busquen Juan 14 15 capítulo 14 verso 15 los espero un momentito para que lo tengan todos eso es si me amáis guardad mis mandamientos quien está hablando aquí Yahshua el rey de la gloria el rey del de la exaltación o sea él es bendito es su nombre si me amáis guardad mis mandamientos cuáles son sus mandamientos el Shabbat guardar las fiestas como hoy guardar el Shabbat como hoy las fiestas de hoy es Rosgodish y Yonterua y toda la explicación de las fiestas ya la di hace un par de días en cómo guardar las fiestas pero también lo tienes en el libro de la congregación y hay en los apuntes de la página gozoipaz.mx en varios idiomas que es Rosgodish que es Yonterua etcétera etcétera entonces vamos a guardar los mandamientos de él porque le decimos que es nuestro señor le amamos ahora para aquellos que buscan a Yashua como tú ahora mismo por eso estás conectado yo te bendigo en el nombre de Yashua Mashiach para aquellos que le buscan de corazón el Eterno tiene muchos regalos muchos regalos él da regalos a la novia recuerdan el tema de ayer el primero la salvación da dones de Ruajacodes de su Espíritu Santo como tú lo conociste entonces en Juan 14 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama o sea le demostramos que le amamos porque guardamos lo que él dice y luego dice aquí y el que me ama será amado por mi padre por mi Abba y yo le amaré y me manifestaré a él ¿cómo es eso? a ver se manifiesta de diferentes formas se manifiesta nosotros al sentir latir nuestro corazón y derramar lágrimas de gozo cuando yo veo a un hermano o a un ojo atención con esto cuando yo veo a un hermano o a una hermana en Yahshua estoy viendo ¿por qué no decirlo? el amor de Yahshua ahí entonces ese amor supera cualquier otro amor supera cualquier otro amor a ver amamos los que somos casados a nuestra esposa amamos a nuestros hijos pero si mi esposa es creyente como lo es y mis hijas son creyentes como lo son y mis nietos son creyentes como lo son entonces estoy viendo el amor de Yahshua supera todavía más atención porque es muy importante supera el amor de esposos el amor de padre el amor de abuelo aleluya entonces por eso cuando nos juntamos ahora ya no se puede pero siquiera allá en casita una familia otra familia no pasa nada y se ven y se aman vaya me estoy refiriendo a los verdaderos santos no gente hipócrita a los verdaderos santos sentimos un gozo que es indescriptible va más allá de cualquier descripción bueno pero volviendo aquí a lo que dice y me manifestaré a él a ver explico yo me dedico a la liberación demoníaca y la gloria es para Yahshua Mashiach porque él es el que hace la liberación no yo yo la hago en su nombre y los demonios se van en su nombre no se van en el nombre de Javier Palacios sino en el nombre de Yahshua se van entonces a ver explico él Yahshua se manifiesta en mí en poder en ti también como creyente así como se manifiestan los demonios porque tiene la gente a su padre el diablo eso dice Yahshua a través de Juan en Juan perdón en Juan capítulo 8 usted su padre es el diablo le dijo a los fariseos ¿se acuerdan? bueno entonces a ver los que somos de Yahshua Yahshua se manifiesta en nosotros por medio de dones sabiduría conocimiento el conocimiento son sueños visiones revelaciones fe sanidades milagros profecía discernimiento de espíritus etc 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 entonces él se manifiesta ¿quieres que Yahshua se manifieste a través tuyo? si cuando uno lo busca de corazón no lo busca uno para hacer negocio con la palabra entonces es cuando se manifiesta realmente porque si la gente te acuerdas aquel mago que quiso comprar los dones del Ruajacodes que tenía Pedro pues ¿cómo iba a obtener algo? si lo quería hacer por dinero para creerse el grande eso ya está ministrado en el libro de los Hechos entonces dice el verso 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis cada punto cada yot en hebreo etcétera es hebrea es judía es el único libro más vendido y más traducido del mundo el Corán no otros libros de fábulas tampoco el único libro verdadero es este que está relacionada con cosas reales con un país escogido Israel con gente de Israel todos los escritores fueron judíos el Mashiach Yahshua decidió ser judío ¿por qué querer entonces guardar los mandamientos de Roma? ¿por qué querer guardar mandamientos de hombre? ¿por qué querer guardar mandamientos de hombre y querer que él nos reciba en el cielo? Aleluya qué bueno que entendiste exactamente qué bueno que entendieron vamos a leer Hebreos 5.9 no nos cae mal nada de repaso nada al contrario nos cae muy bien Hebreos 5.9 dice así búsquenlos yo yo los espero Hebreos 5.9 y es que esto que estoy explicando hermanos es doctrina básica para la salvación ya lo expliqué que él viene también aparte de Israel por todo pueblo tribu lengua y nación pero no viene por todos todos en bulto y decir vámonos todos al cielo hayas guardado lo que hayas guardado no es así para empezar pueblo lengua tribu y nación significa las 10 tribus metidas entre las naciones y segundo si aquella persona no tiene sangre judía tiene que venir a ser uno con Israel ya lo vimos ayer en números 15 ahorita lo vamos a volver a leer 16 una sola Torah tendrá el natural como el extranjero no dice la ley es para los judíos y el domingo las fiestas paganas navidad y en horror nuevo para los demás pero de todas maneras todos me los voy a llevar al cielo eso no dice y en este momento oro para que el eterno te abra los ojos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Hebreos 5.9 dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen este comentario de este verso ya lo tienes ahí en la carta de los hebreos él es autor de eterna o sea la salvación es por gracia y es una gracia obediente es una gracia obediente es decir la salvación es una gracia obediente la Torah es la instrucción de Elohim para su pueblo la Torah la ley como tú lo conociste es la instrucción la guía para todos los redimidos por la sangre de Yahshua Hamashiach porque si no sería como decir Padre Eterno Yahshua tú ya pagaste por mí pues diste tu sangre pero yo voy a hacer lo que me pegue la gana y de todas maneras tienes la obligación de recibirme en el cielo sería una blasfemia eso es una blasfemia vamos a números 15 donde los los quise llevar ayer y entonces una sola Torah y es que es precioso mira todos los comentarios que estuve yo leyendo Roe es mi primer Yonteruá es mi primer fiesta que gran gozo sentí las mujercitas lógico por ser mujercitas son más expresivas y adornadas y pusieron florecitas y corazoncitos está bien no pasa nada ahora eso indica que estás gozosa ¿sí o no? eso hermanos varones indicas que estás gozoso el hecho que has dicho es mi primer fiesta y estoy muy contento y gozoso ¿por qué? porque estás cumpliendo ahora los mandamientos del todopoderoso en números 15 16 espero que ya lo tengan dice una sola ley una misma ley Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora y en la carta de los romanos en la carta de los romanos en el capítulo 11 por si tú gustas después buscar la carta romanos en el canal de youtube Shalom 132 ahí explico lo que es el injerto según Rav Shaul inspirado Pablo inspirado por el Espíritu Santo los Oaxacodis injertarse ser uno con Israel uno nunca en la Biblia trata de que Dios haya tenido dos pueblos no la teoría del reemplazo de que los judíos ya no cuentan y ahora es la iglesia fulana eso es una mentira Israel es hasta la eternidad aleluya aleluya yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero es es que no estoy hablando yo te estoy poniendo la Biblia por enfrente y yo deseo salvación para todos porque Yahshua no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y porque estoy hablando así con tanto amor pero con tanto celo y no estoy enojado al contrario tengo celo porque hoy empiezan los 10 días temibles la prueba que salgas aprobado amigo amiga conviértete en uno con Israel porque ciertamente mucha gente en el mundo dice yo amo a Israel y amo a Israel y amo a Israel pero no es cierto tú sí pero muchos no o sea a nivel general yo amo a Israel no es cierto yo lo vi cuando fui a Israel no 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 ellos no aman a Israel cualquiera que dijera bueno yo amo a Israel entonces dijera bueno si hay una guerra sería el primero en alistarse en el ejército es un decir pero ni siquiera aman a Israel no quieren nada judío porque judaizan dicen muchos Yahshua usa el talit Yahshua usa el talit y su manto se extendía dice el profeta Isaías es el talit es el talit es el talit aleluya aleluya es el talit y entonces una mujer se acercó y tocó el fleco de su vestido esto lo zip zip la mujer con 12 años de sangrado la mujer representa a Israel no a la Virgen María en Apocalipsis 12 dice la mujer representa a Israel no a la Virgen María muchos me han preguntado usted habla mal de María yo como voy a hablar de Miriam es un hombre correcto mal si es judía no puede hablar mal porque a que habla mal de Israel se maldice y además yo soy Israel y resulta de todas maneras que somos siendo parientes es un decir pero estoy diciendo la verdad no estoy diciendo locuras somos del mismo pueblo ella es ella fue humana ella no resucitó resucitó Yahshua la ascensión de María es un invento no está en la Biblia la resurrección de Yahshua sí los dogmas son para apoyar una religión la Biblia no necesita dogmas dogma quiere decir pata para sostenerse la Biblia se sostiene sola porque es la palabra de Yahshua aleluya aleluya nadie se siente ofendido piense piense a ver que dijo Miriam en las bodas de Cana Cana que dijo Miriam hagan lo que les diga si o no hagan lo que les diga remitió a su hijo claro que fue su hijo tuvo su hijo acá pero no es la madre de Dios perdón me estoy metiendo otras cosas muy escabrosas pero esto lo tienes que saber de una vez ya eso es el todopoderoso aleluya el vientre de Miriam fue bendito claro que si yo no hablo mal de Miriam pero yo no le pido a ella porque en la Biblia dice que no pidamos a los muertos eso está en Deuteronomio 18 verso 10 en adelante entonces en una fiesta tan importante no pienses que te va a llevar de la manita María para que te cases con Yahshua la salvación es personal aleluya ella misma va a tener que comparecer ante el tribunal de Yahshua lógico para salvación porque ella es salva es salva lógico bueno a ver vamos a Romanos 8 el Eta no sabe por qué estoy diciendo esto yo no pensaba hablar de nada de esto pero yo le dije que él tomara mi boca mis labios y yo lo sé yo lo sé que sí entonces en Romanos 8 8 vamos a leer todos juntos el 8 y el 9 dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim mas vosotros no vivís según la carne sino según el Ruajacodes el Espíritu si es que el Ruajacodes de Elohim mora en vosotros y si alguno no tiene el Ruajacodes es de Yahshua no es de él ¿por qué estoy haciendo énfasis en estos versos? ¿qué tiene que ver esto con Yonteruá? es que en la fiesta de Yonteruá será el Natsal no me estoy basando a un arrebatamiento de un invento de X o Z religión me estoy basando a la Biblia hay un Natsal hay un Jarpazo eso ya lo expliqué y habrá resurrección de los muertos y rescate de los vivos eso está en la Biblia no es una doctrina sacada de X o Z religión a mí no me interesa eso me interesa lo que diga la Biblia entonces a ver el que no tenga el Ruajacodes no va a ser rescatado no va a ser resucitado para vida eterna sino hasta después del milenio será resucitado pero para muerte eterna y eso es un tema bien profundo y lo vamos a ver si el Eterno lo permite en las próximas rectas finales porque eso no se ha entendido muy bien pero lo vamos a entender muy bien porque ustedes son inteligentes y sobre todo he visto que son estudiosos entonces el que no tiene el Ruajacodes de Yahshua no es de él a ver por favor si acabamos de leer el que me ama guarda mis mandamientos y yo me manifestaré a él hasta en eso él se va a manifestar en que los muertos resuciten en que los vivos seamos rescatados eso está en la Biblia por eso leemos el Salmo 27 y sobre todo el verso 5 si no entonces para qué lo estamos leyendo si no creemos en un rescate en un cobijo antes primero aquí en la tierra el Eterno va a hacer muchos milagros y después nos rescatará porque esto se va a poner horrible hermanos se va a poner muy feo entonces a ver si no se guarda el Shabbat y se piensa que se va con él ¿cómo? o sea si ni siquiera se guarda un mandamiento ¿cómo va a ser rescatado? estos versos tómenlos muy en cuenta miren yo los tengo subrayados con amarillo pero los voy a volver a subrayar más vosotros dice el 9 no viví según la carne sino según el Ruajacodes si es que el Ruajacodes si es lo voy a decir tal cual si es que si es que el Espíritu Santo está en ti está diciendo eso Pablo si es que el Ruajacodes mora en vosotros si alguno no tiene el Espíritu de Yahshua el Ruajacodes de Yahshua no es de él y entonces él está dando avisos proféticos que es hora de reclamar todo lo que es de él él viene por los suyos no viene por por nadie más él viene por los suyos ahora él viene por aquel pueblo celoso de buenas obras ¿cuáles son las buenas obras? lo vamos a ver ahorita entonces a ver John Terua la boda del Mesías hay unos videos que les 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 recomiendo ver se titulan preparándonos para la boda hoy en la mañana se transmitió se transmitió perdón temas pasados del shofar y de las palmas las palmas significa victoria y el toque del shofar que ya oímos y se va a escuchar cuando venga Yashua y cuando venga el gran trompetazo a reinar entonces a ver preparándonos para la boda son creo que tres videos véanlos te tienes que preparar sería bonito ir en esos 10 días estar llenos más que nunca de la palabra bueno si nos vamos a casar pero la idea es esta nosotros nos queremos casar pero Yashua una pregunta se quiere casar con nosotros se querrá casar acaso con nosotros en segunda de corintios anoten la cita nada más 614 dice que comunión tiene la luz con las tinieblas si nosotros andamos en tinieblas ni siquiera soñemos en casarnos con Yashua porque Yashua es luz total pregunta siguiente se casará con alguien que adultera no me estoy refiriendo solamente al adulterio en cuanto que un esposo tenga su esposa y este cabezón adultere este tonto porque es un tonto el que adultera falto de entendimiento dicen proverbios ya lo leímos hace ocho días el que tal hace corrompe su alma el que tal hace entonces a ver a ver vamos a ponernos de acuerdo amados hermanos preciosos preciosos el eterno y eso como decía que comunión tiene la luz con las tinieblas andamos en luz hasta esa pregunta o todavía arriba y abajo hay un tema titulado así véanlo arriba a veces arriba a veces abajo se casará con alguien que adultera pero no me estoy refiriendo al adulterio de un hombre o una mujer que eso también cuenta sino que Yahshua se fue a preparar morada para nosotros y la pregunta es estamos nosotros siendo fieles a su regreso porque en Santiago es Santiago es Jacobo 4 4 capítulo 4 verso 4 dice oh almas adulteras está fuerte lo que dice ahí el adulterio el eterno lo toma como un pecado terrible porque es adorar a otro Dios y el mandamiento es no adorarás a dioses extraños en Santiago 4 6 dice oh almas adulteras bueno pero en Santiago 4 6 dice el orgullo a ver vamos a leerlo por amor a los nuevecitos bendito es el abacaduch vamos rápido para allá amados vamos a leer primero Santiago 4 4 miren como dice aquí Santiago es Jacobo su nombre correcto en hebreo 4 4 dice oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim uff para que queremos eso verdad además le amamos de todo corazón ahora en el verso 6 dice pero él da mayor gracia por esto dice Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes proverbios 3 verso 34 busca el tema del orgullo millones hermanos billones de personas se van a perder por orgullosos pero porque yo tengo que guardar el Shabbat yo me mando solito es lo que piensa la gente porque tengo que guardar los mandamientos tengo que darle rienda suelta a mis pasiones eso no eso es pecado está reprobado por el eterno el orgullo lógico por el ego ya di varios temas del ego y faltan varios hermanos varios temas el orgullo a uno mismo el orgullo por el dinero el orgullo a las posesiones o las posiciones sociales que se tengan en cada año siempre digo esta frase pero creo que ha funcionado estas enseñanzas aquí en la tierra la jovencita dice me quiero casar con ese muchacho querrá el muchacho acaso pregunta casarse con ella acaso un muchacho que sea decente inteligente trabajador etcétera etcétera se querrá casar con una muchacha que sabe que es una loca una infiel que se deja manosear por cualquier varón acaso se querrá casar con ella un muchacho decente trabajador pulcro honrado honesto limpio etcétera claro que no se va a casar no se va a querer casar en Yahshua es uff infinitamente más él es el todopoderoso él es tres veces cada dos tres veces santo pongámonos a pensar mucha gente me decía roe ya me veo yo en la boda ya me veo yo en la cena de las bodas del cordero la pregunta es ¿será? decía que Yahshua Hamashiach es sin mancha una pregunta más encajamos en la descripción de la Keila de Apocalipsis vamos a a ver vamos a ver si encajamos pero cual Keila roe vamos a ver eso ya está ministrado en profundidades del reino de los cielos Apocalipsis 3 verso 7 encajamos en esta Keila aunque ya está cerrado y cada quien se conecta en vivo aleluya y que bueno que te conectas porque es para tu bendición y a mi me llenas de alegría que te conectes claro Apocalipsis 3 verso 7 escribe al Malag de la Keila en Filadelfia esto dice el Kadosh el verdadero el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y ninguno abre busca profundidades del reino de los cielos verás que hermosura son cada verso de estos verso 8 yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre no es con nuestros esfuerzos es con su gracia verso 9 aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado mucha gente nos ha tirado de piedras diciendo ahí están ustedes jajaja nosotros no nos creemos judíos somos israelitas de veras y aquí esto tiene otro trasfondo que voy a explicar en las próximas rectas finales verso 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra tremendo verdad entonces muchos dicen ya ven aquí está la iglesia fulana si nos vamos nos guarda el eterno Dios en un arrebatamiento pero no es así porque aquí dice por cuando has guardado la palabra el Shabbat los pactos las fiestas la santidad todo eso no se ha guardado es hora de que lo guardes bienvenido si ya te decides bienvenido 11 aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí escribiré sobre el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim la nueva Yerushalayim la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo y mira como dice todavía aquí el que tiene oído oiga lo que el Ruahacodes dice a las Keylot eso fue ahora ahora mismo sucedió todavía después compara mira el que tiene oído oiga lo que el Ruahacodes dice a las Keylot ahora vamos a Apocalipsis 13 en el verso 9 ve la diferencia después ya nadie va a oír si alguno tiene 13 9 si alguno tiene oído oiga pero ese a ver ese si tiene alguno oído es si alguno alguno ahí entre tiene oído la gente ya no va a caer oír si ahorita no quiere oír de la Torah cuando esté todo tronando con terremotos y demás menos porque la gente va a estar más endemoniada de lo que ya está ahora volviendo a Apocalipsis 3 encajamos en esta Keyla en la descripción de la Keyla otra pregunta estamos vestidos de lino fino blanco puro y resplandeciente para las bodas del Cordero estamos vestidos de lino fino blanco puro para las bodas del Cordero como dice Apocalipsis 19 recordemos que las que la vestimenta son las acciones las misbot vamos a ver Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 vean que bonito dice porque de eso se trata esta fiesta amados hermanos hermanas amigos amigas Apocalipsis 19 verso 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria esplendor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado su esposa a ver la esposa Israel Oseas 2 19 Jeremías 2 2 Éxodo 19 verso 5 todas las citas de ayer y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque lino fino es las acciones justas de los santos un santo Kadosh es apartado para Elohim y guarda lo que Elohim dice Elohim dice guarda mi Shabbat y lo guarda no menciones nombres de vales y no menciona Jehová ni Jesús menciona Yahweh Yahshua guarda mis fiestas no guarda la Navidad y el Año Nuevo Romano pagano guarda esta fiesta Jean Teruah en Apocalipsis 21 vamos allá verso 12 la Nueva Yerushalayim todo eso ya está ministrado busquen Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 todo ya está ministrado hace muchos años ahí describo las medidas exactas de la Nueva Jerusalén para que se entienda todo todo el alto el ancho todo está explicado allá miren es Apocalipsis 21 verso 12 tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel tres puertas tres puertas tres puertas tres puertas dice Apocalipsis 13 no hay puerta para gentiles no hay puerta para gentiles entonces a ver un israelita va a entrar por una puerta donde diga Isaacar Isaacar Sabulón Levi etcétera Judá alguien que no tenga sangre judía fíjense muy bien alguien que no tenga sangre judía yo no soy judío no tengo sangre judía pero yo creo en Yashua y le amo y gente vino acá y lloró conmigo delante y me abrazaba y yo los abrazaba y los consolaba le dice pero yo amo a Yahweh Rohe con todo mi corazón yo lo amo guardo su Shabbat yo lo amo tú eres Israel hermano porque el que viene a él no lo echa afuera eso dice Yashua el que viene a mí yo no lo echo afuera ¿por qué puerta va a entrar? por Efraín por Efraín porque eso significa también naciones Efraín va a entrar por esa puerta aleluya aleluya bendito es el abacado él es bueno no hay puerta para Goyín para gentiles no hay puerta ahora decía yo entonces las acciones justas de los santos es lo que leímos en Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos entonces guardar el Shabbat bien comer kosher o kasher como dicen otros en otras partes del mundo entonces a ver todavía gritas te neurotizas dice en Efesios 4 29 no vamos para allá en Efesios 4 29 dice no salga palabra corrompida de vuestra boca o sea que no salgan groserías ni maldiciones otra pregunta en tu casa das testimonio das testimonio en la calle otra pregunta que es importantísima ya perdonaste vamos a Mateo 6 ahí si los quiero llevar amados vamos a Mateo 6 vive en santidad y vas a ver que hermoso es no tendrás remordimiento de conciencia ni nada de eso cumple bien con todo hasta con tu trabajo secular fuera del Shabbat y con tu trabajo espiritual si tienes un llamado tienes que ser totalmente celoso de la obra del Eterno Mateo 6 verso 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas punto no hay medias tintas dice Yahshua dice sí cuando sea sí y no cuando sea no lo demás lo añade el demonio dice Yahshua una pregunta ¿de qué serviría mucha lectura de salmos leer los 40 días del salmo 27 y ser hipócritas no perdonar etc ¿de qué serviría cantar mucho o danzar mucho si siguiéramos siendo los mismos? ¿de qué servirían? de nada aquí en la tierra lo he dicho por varios años esto no todas las mujeres no pero algunas mujeres utilizan eso sus encantos eso encantamiento hechizo para atraer al joven a un jovencito saben perfectamente los movimientos que hacen con su pelo con sus cejas con su boca cómo habla etcétera etcétera para atraer al joven pero eso es aquí en la tierra entre los paganos entre los carnales nada más que aquí la diferencia es que la boda con Yahshua es totalmente santa es kadosh y ahorita voy a explicar para qué es la boda aquí en la tierra mucha gente se casa por intereses económicos por gustos nada más en el físico tenemos que entender el significado que la boda de Yahshua es totalmente diferente a una boda de la tierra porque aquí se hacen las cosas carnalmente o sea pensando en la carne la gente se casa muchas veces para satisfacer sus deseos nada más sus deseos sexuales sus deseos de posesiones económicas o posiciones sociales la novia de Yahshua debe ser totalmente santa la novia de Yahshua pensamos en lo espiritual ya vimos esto no vamos para allá en primera de Pedro la primera carta de Kefas el capítulo uno en el verso dieciocho fuimos comprados con sangre divina el novio pagó con sangre el novio la quiere vestida es otro tipo de boda totalmente para que es la boda con Yahshua es para servirle y adorarle por siempre vamos a ver un texto dos textos claves por favor vamos a ver en en Bereshit vamos a Génesis en el capítulo cuatro Génesis esto ya lo he explicado tengan paciencia hermanos hay muchos nuevecitos y yo les tengo mucho amor y mucho cariño a los nuevecitos y a las nuevecitas hermanas Génesis capítulo cuatro verso uno dice así conoció a Adán a su mujer Eva Java la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Yahweh he adquirido varón conoció conoció ponle ahí en tu Biblia igual intimidad aquí se refiere relación sexual por amor hace mucho tiempo yo daba en las universidades pláticas sobre lo que era el amor y eso y la máxima expresión del amor entre un hombre y una mujer es tener intimidad es la máxima expresión del amor pero cuando hay amor lo demás puede ser pasión deseos desenfrenados y cosas de ese tipo que son pecado pero la máxima expresión del amor entre un hombre y una mujer es la intimidad ahora ¿cuál será la mayor expresión de amor entre el todopoderoso nuestro creador y sus hijos la intimidad lógico no sexual lógico la intimidad en oración la intimidad en adoración y entonces él se revela a nosotros como dice en Juan 14 21 verso 21 entonces vamos a ver aquí subrayen la palabra conoció conoció y vamos a Juan por favor vamos al evangelio tú lo conocías así las nuevas buenas de salvación en Juan 8 esto se lo saben muchas personas de memoria pero no saben a lo que se refiere conocen el verso dice así el verso 31 Juan 8 verso 31 dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecieres en mi palabra por eso lo he dicho no nada más se trata de consagrarse no nada más se trata de llegar mantenerse y hacia arriba porque dice el eterno el que sea santo eso santifíquese más entonces a ver dijo entonces Yahshua a los judíos yudín que habían creído en él si vosotros permanecieron en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conocer no se trata de leer la biblia y decirme sé tantos versos de memoria pregúntame lo que quieras no eso no y eso es para los orgullosos no y conoceréis la verdad quien es la verdad Yahshua conocer tener intimidad con él para eso es la boda es servirle y adorarle por la eternidad desea yo ayer amados hermanos en el inicio de esta bella fiesta de John Teruah el padre del novio elige a la novia no la novia al novio ahora vuelvo a repetir el padre del novio elige a la novia se acuerdan de Génesis 24 Abraham Eleazar si Rebeca la esposa de Isaac entonces no la novia escogía al novio ahora una pregunta ¿seremos ¿seremos acaso del agrado del abacados? él pagó un precio muy alto para casarse con cualquiera su precio es infinito porque la deuda era infinita el novio decíamos hace promesas a la novia y el novio hace promesas a la novia o sea Yahshua hace promesas a la novia la pregunta es ¿pero siquiera ya cumplimos con los requisitos? la novia debe ser de su aprobación del padre en este caso del padre eterno la pregunta es ¿ya nos aprobó? faltan 10 días para Yom Kippur por eso estoy hablando así la pregunta es ¿ya cumplimos las condiciones para la boda? aceptamos nosotros tener los mandamientos escritos en nuestro corazón el Mikve del el purificamiento por la palabra ya lo leímos en Efesios 5 21 entonces ya nos purificamos ya hicimos Tevilá nos purificó por su sangre preciosa para salvación pero él quiere una novia limpia sin mancha o sea es un simbolismo el Tevilá explico buscan el tema Tevilá que quiere decir bautismo para los nuevecitos la inmersión en agua entonces es un simbolismo ahí lo explico porque lo explica la Biblia es como si entramos al agua y los pecados se los llevara el agua por eso por eso Juan el Bautista Yohanan el hijo de Zacarías él hacía Tevilá a la gente y la gente se arrepentía y se sumergía en agua y él estaba como testigo en Juan 14 verso 1 al 3 leímos ayer que él ya regresó Yahshua a preparar morada la pregunta es estamos siendo fieles a su regreso recuerda a las vírgenes prudentes y las insensatas de Mateo 25 todo eso ya está administrado busca Mateo 25 canal de Youtube Shalom 132 y gózate ya nos consagramos y apartamos eso está en primera de Pedro capítulo 1 15 16 seis santos seis santos porque yo soy santo entonces ya nos consagramos ya nos apartamos ciertamente la novia hermanos hermanas tiene derechos pero también la novia tiene muchas obligaciones la novia tiene muchos derechos pero también tiene muchas obligaciones en pocas palabras la pregunta final sería estamos listos para la boda Yahweh prometió boda me desposaré contigo Israel Oseas capítulo 2 verso 19 que es una boda si es espiritual es un compromiso del alma de servirle bien con fidelidad absoluta y no adulterar fidelidad fidelidad absoluta y no adulterar eso es lo que quiere el eterno de nosotros eso exige de nosotros cierren su tan acto todavía no termino cierren sus apuntes vamos a reflexionar siquiera unos momentos en esto porque es muy muy fuerte todo esto que dije hoy pero es la verdad es la verdad tú has sido creado en una religión donde te enseñaron explico te explico dame oportunidad de explicarte tú no tienes la culpa porque fue por tradición estás en una religión donde te dijeron pídele a este santito y te va a conceder un milagro o pídele a la virgen o naciste en otra iglesia y te dijeron así son las cosas tienes que venir a la escuela dominical pero Yahshua resucitó en Shabbat no hay domingo de ramos no hay domingo de resurrección para las demás iglesias igual es igual el mismo mensaje no hay Yahshua no nació en diciembre él nació en una fiesta de Sukkot nació el primer día y al octavo día fue circuncidado no se sabe la fecha exacta pero si quieres saber más sobre esto busca fiestas paganas y miren que ya están los almacenes llenos de cosas de navidad de halloween Yahshua reprenda al diablo de tanta cosa fea a pesar de todo esto del bicho la gente busca todo eso está perdida hay que actuar más rápido pero esto el mensaje es para ti fuiste creado así la palabra tradición viene del latín tradiere que quiere decir pasar de mano a mano te pasaron ahora te toca a ti guardar esta religión no pienses en la religión de mis padres si yo le abandono traiciono a mis padres piensa estás traicionando al todopoderoso eso si yo te voy a decir siempre honra a tu padre y a tu madre si ya murieron ya fueron juzgados si viven honralos si ellos quieren guardar Torah aleluya si no quieren guarda tu Torah sujeto a todos los hombres fuertes y demonios en el nombre de Sodom Yahshua por la autoridad que él me ha dado como su hijo y como su siervo y ahora a ti te digo tienes que tomar una decisión porque Yahshua viene pronto no doy temas para asustar se asustan los incrédulos los que tenemos fe estamos más confiados que nadie porque confiamos en Yahshua por eso el verso el salmo 27 de quien he de atemorizarme estamos confiados en Yahweh pero el tema es para ti también porque tú que eres ya miembro de gozo y paz tienes que consagrarte más amado hermano amada hermana a nivel mundial local y para todos los nuevecitos toma una decisión porque de este día a Yom Kippur son diez días diez quiere decir prueba y en el libro de Daniel en el capítulo uno lo decía yo hace un momento Daniel le dijo al eunuco que servía al rey pruébanos danos de comer legumbres verduras lo estoy parafraseando nosotros no comeremos de la mesa del rey pues que comía el rey cerdo y demás y después nos comparas a los servidores del rey a nosotros como judíos y a nosotros los comparó y tenían un mejor semblante claro que sí tenemos mejor semblante los que comemos limpio puro porque es una ley divina viene del mismo cielo te toca a ti son diez días y probablemente no sé pero muy probablemente este sea el último mensaje que doy en Yonterua no lo sé pero como están las cosas y el último mensaje antes de llegar a un Yom Kippur diez días y antes de llegar a la gran fiesta de Sukkot que significa vivir con él en el milenio reinar con él quienes reinaremos Roe eso lo vamos a ver en la próxima recta final vamos a ponernos de pie por favor bendito es el abacadús permítame cambiarme de lentes así veo mejor de lejos bendito es tu nombre Yahweh tú eres bueno y nos has hablado bastante claro hoy Abba cuando alguien dice enseñen pero no judaícen no yo no entiendo ese término porque yo no enseño judaísmo esto se llama talí gadol está en la Biblia es un mandamiento para todos los hijos de Israel y para ti que eres hijo de Israel lo tienes que usar ya circuncidado en el corazón y físicamente esto es un mandamiento para todos los hijos de Israel te doy citas bíblicas Deuteronomio 22 12 números 15 verso 37 al 42 guardar el Shabbat éxodo 20 y el Shabbat ya se guardaba desde antes por eso dice ahí acuérdate del Shabbat no les estaba dando un mandamiento nuevo sino no diría acuérdate quiere decir que ya lo guardaban ya lo expliqué y ya di citas bíblicas y si alguien dice esto no es para mí efectivamente no es para ti es para Israel Padre amado Todagabá porque tú te casas con Israel y aunque no sea alguien Israel se hace uno con Israel guardando todos tus mandamientos toda tu ley toda tu Torah todos tus decretos que son una delicia no son una carga Abacados recibe esta Jalel como agradecimiento te damos toda Gabá por las enseñanzas y por esta bella fiesta vamos a cantarle aplaudir si tienes tu banderita ahí ¿recuerdas?